hola mis bellezas bienvenidas a un vídeo más con chelita gil blogs hoy vamos a hacer tres manualidades o tres ideas para decoraciones navideñas espero les guste y las pongan en práctica recuerden que son simplemente ideas ustedes pueden usar quitar y poner lo que ustedes quieran así que comencemos primera manualidad es un ornamento para arbolito aquí les voy a mostrar lo que vamos a estar ocupando todo esto es de la tienda del dólar eso es algo también que quiero que sepan que todo todo lo que se está ocupando aquí es de la tienda de dólar ese botecito que les estoy mostrando es el pegamento ese sí lo compramos en hobby lobby porque se me hace que es mejor usar un pegamento pues de mejor calidad esos papeles que les estoy mostrando es con los que se hacen los álbum los álbumes de recortes como los scrapbooks están a cuatro por un dólar en hobby lobby así que también súper baratísimos y muy muy bonitos lo que vamos a hacer a continuación vamos a poner colocar uno de los arbolitos esos arbolitos donde la tienda del dólar son como maderita y vamos a trazar por las orillas del arbolito para agarrar él la medida exacta vamos a decir así yo soy con eso de las medidas malísima así que tengo que hacer ese tipo de de cositas para poder hacer las cosas que queden lo mejor posible no quedaron perfectas pero traté de hacerlo lo mejor posible ahí le estamos poniendo el pegamento para pegar vuelvo y les digo mis bellezas ustedes pueden pintarlo pueden hacerlo como ustedes quieran yo simplemente les estoy dando idea ahí le colocamos el listón y un muñito en la punta al arbolito y miren qué bonito quedó ya nomás lo colgamos en el arbolito o en donde ustedes quieran ponerlo y ahora sí vámonos a la idea número dos linternas navideñas este me encantó conforme fue pasando el tiempo fui calentando motores y pienso que me fueron quedando mejor las cositas espero que a ustedes les guste tanto como me gustó a mí aquí les estoy mostrando todo lo que vamos a ocupar ese como candelabro lo compré en la 99 el de cristal también en la 99 ahora sí creo que todo es de la 99 hasta el pegamento que vamos a ocupar ahorita quiero comentarles muchachas que estas son ideas que yo tomé de pinterest de vídeos de aquí de youtube no son ideas que hayan salido completamente de mi cabecita pero si les puse mi toque no lo hice exactamente como yo lo vi en las fotos o en los vídeos lo que vamos a comenzar haciendo es pegando la base de cristal en el candelabro blanco con ese pegamento que les mostré lo compré en la tienda de dólar es un adhesivo industrial algo así le llaman tarda un poco en secar le puse también un poco de silicón las dos cosas juntas y tardan un poco en secar muchachas les cuento que yo soy malísima para hacer moños no sé hacer moños pero pues yo le hago el intento ahí ya me puse a hacer ese ese moñito ese listón yo lo tengo desde el año pasado lo compré en la tienda del dólar es un rollo grande no me costó un dólar porque son como 50 pies algo así lo que trae el el rollo de listón y me gustó mucho porque tiene alambrito en las orillas y aparte son los colores que yo pienso en la orillita abajo si se fijan decidí ponerle esas espiguitas verdes vienen en paquete es de la tienda del dólar vienen en paquete son como como ramitas de árbol extra y decidí ponérselo así en la orilla ponerle el moño y esas cherries esas velas las encontré en la tienda del dólar están padrísimas lo único que antes las vendían en paquetes de dos y ahora ya no lo encontré así que tuve que comprar pues dos paquetitos son de baterías lleva dos baterías triple a y prenden súper bonito miren me encantó en la la flamita es como como silicón como plástico no sé qué qué material sea pero se ve bien bonito lo que voy a hacer ahora lo voy a asegurar con silicón para que no se mueva a la base del jarrón porque si se movía y si me daba nervio que se me cayera ahora aquí lo que van a ver voy a dejar pegando para mañana ese jarrón y buenos días ya estamos al siguiente día aquí les estoy presumiendo que me fui a votar ya votamos mi mamá la ángel y yo me levanté a las cuatro de la mañana no puedo creerlo que bárbaro fue un día de locos ayer pero gracias a dios ya cumplimos con lo que teníamos que cumplir y llegué haciéndoles el otro videíto para terminar con con las manualidades que quería mostrarles y lo que vamos a hacer es otro otra linterna igual que la que hicimos en los clips pasados porque todo en pareja de dos de cuatro siempre se ve mejor así que decidí hacer dos iguales pero les cuento que siento como que está la segunda me quedó mejor porque pues ya vas agarrando como práctica y pues dices esto sí esto no lo único que le agregué fue a miren ahí les estoy mostrando el listón el listón cuánto me costó 3.99 en la tienda de dólar y está está súper grande el rollo como se pueden dar cuenta lo único que le agregué extra fueron unas cherries encima de las cherries ahorita se va nada ahorita les voy a mostrar para que vean es la única cosa que hice diferente con esta linterna y por supuesto para que las dos quedaran igual pues a la otra a la que hice el día anterior también le puse esas cherries pequeñitas pequeñitas que se lo quite a un ramito de nochebuenas que tenía acuérdense que todo se puede reutilizar ay déjenme les cuento la burrada que hice apreté de más una de las velitas y la echa a perder voy a tener que ir a buscar a la tienda del dólar a ver si encuentro porque están tan padres que se van pero volando esas se las llevan bien rapidísimo y pues una no me prende ahorita así que hay que ir a a cazar una a la tienda del dólar miren muchachas esas pequeñas bolitas rojas son las que le puse entre medio de las dos cherries grandotas se ven muy bonito y ahora sí vámonos a la tercera y última manualidad que es una shadow box o una cajita de sombra vamos a ocupar se acuerdan de las cajitas que compré y se los enseñé en un hall que es de como del día del padre que les dije algo vamos a hacer con esto son como unos cuadritos y pues aquí está lo que lo que vamos a hacer compré esos portarretratos en la tienda de dólar esos ya tenía mucho tiempo que los tenía las figuritas la pintura la compré en hobby lobby al portarretratos miren es un dorado muy bonito del portarretratos nada más vamos a ocupar el puro marco y le vamos a quitar los fierritos que tiene en la parte de atrás para detener la tapadera y el vidrio vamos a ocupar otra vez un poquito de papel del que les enseñé más temprano bueno ese es diferente el otro era como con notas musicales y este es diferente tiene letras y dice merry christmas creo algo así le vamos a pegar el papel en la parte de adentro al cuadrito estoy ahí le estoy poniendo también pegamento por encima del papel para que se helle bien no queremos que se nos despegue por nada el mundo y lo que vamos a hacer vamos a dejar que se nos seque y empezar con vamos a ir adelantando pues el negocio aquí vamos a empezar a pintar el marco lo pinté blanco súper batalloso por el tipo de material que es el el marco pero al final me encantó el resultado ahorita van a ver a ver si les gusta ustedes le estoy poniendo blanco para después hacer otra cosa encima de ese blanco ya que secó el papel que pusimos ahora le vamos a poner en la orilla de abajo pegamento para ponerle nieve al cuadrito ahí lo vamos a bañar miren con nieve y ya después se me ocurrió por qué no ponerle nieve también en la parte de atrás en donde está el papel pegado y ahorita van a ver que y si miren ahí empecé se me vino es solamente de repente y órale vamos a ponerle pegamento y miren ay no quedó hermoso este fue entre esta y las linternas es lo que más me gustó ustedes díganme ahí en los comentarios qué es lo que más lo que más les gustó y por supuesto que si les gusta el vídeo por favor les pido que me regalen su like que compartan el vídeo por favor compártanlo eso me ayuda muchísimo y pues dando tiempo a que se seque en lo que es usamos con pegamento y la pintura empecé a adelantar estas como coronitas que voy a utilizar ahorita más adelante ahorita van a ver exactamente ahí ya empecé a pintar el cuadrito con el color dorado nada más las puras orillas de la parte de afuera en la parte de atrás no le hice nada porque no pienso ponerlo en un lugar que se va a ver por todos lados así que no tenía caso aquí ya vamos a empezar a armar el cuadrito le vamos a colocar esa casita la compré en la tienda del dólar y en las tres figuritas que venían en donde les enseñé el paquetito que les enseñé de las tres figuritas para las villitas y ahí estamos acomodando la casita los monitos cantando el pocito ahí el pocito está bien bonito y así quedó la parte de arriba así como entre dorado y blanquito ahí le estamos dando unos toquecitos dorados al marco ya se están imaginando más o menos qué es lo que vamos a hacer y listo así es como quedó el marco miren se ve bonito entre blanco con dorado y lo que vamos a hacer a continuación va a ser pegar el marco encima de la cajita y ahora sí a colocar las mini coronitas que hicimos ahorita ¡Tarán! aquí está el resultado final ¿qué les pareció? a mí me súper 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 encantó está divino me gustó muchísimo listo muchachas aquí les muestro ya más de cerca más detalladamente cómo quedaron las tres manualidades cuéntenme en los comentarios cuál es la que más les gustó cuál les gustaría hacer para ponerte adornito en su casa a mí ¡ay híjole! es que me gustaron mucho mucho las tres sobre todo ¿saben qué es lo que más me gusta? que la mente te distraes completamente te entretienes y te olvidas de todo se te pasa súper rápido el tiempo y pues eso es bueno en estos tiempos que estamos pasando si te gustó el vídeo te invito a que me regales un like si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas por favor compartan el vídeo eso me ayuda muchísimo para seguir creciendo aquí en el canal porque pues más gente ve el vídeo y más gente si se interesa pues se suscribe y vamos creciendo y creciendo eso sería mucha mucha ayuda de parte de ustedes para mí les quiero agradecer de todo de todo corazón todo el apoyo que me brindan ya casi son dos años o ya son dos años ya ni sé cuánto tiempo tengo aquí en YouTube se me ha pasado rapidísimo el tiempo y vuelvo y repito les agradezco de todo de todo corazón todo su apoyo espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo ¡Bye! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!